¿Qué consecuencias de la falta de integración entre los temas energéticos y ambientales o climáticos? Creo que las consecuencias de una falta de integración entre los temas energéticos y ambientales o climáticos, las consecuencias pueden ser graves si no se da una buena integración. En México venía un cierto camino en el sentido de lograr esa integración, que durante mucho tiempo fueron temas muy separados. Y de dónde venía esto venía de efectivamente una serie de leyes, de instituciones, pero también el trabajo de los académicos. Estamos aquí en la UNAM y la UNAM, una serie de centros, se hicieron mucho en esta orientación de tomar muy en serio esa conexión de los temas energéticos y ambientales. También la sociedad civil empujó, vemos varios organismos. Entonces yo pienso que la carencia de esta integración puede ser grave por sus consecuencias para el desarrollo, pero sobre todo si pensamos en el desarrollo en términos de un desarrollo sustentable, es decir, un desarrollo que piensen las futuras generaciones que merecen energía, ver una energía limpia, sustentable, accesible para la mayoría de la población. Gracias. 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 Gracias.